Y este saludo va para mi compa Basilio Castro Hasta allá en Guaxupil, California Y échale compa Eso Sabi que a ti nada Te consiguió llorando a ti Y se cae que a ti nada Te consiguió llorando a ti Y se cae que a ti nada Te consiguió llorando a ti Y se cae que a ti nada Y aquí yo Kubibinyan Davindo Chica Konyaló Sabi que a ti nada Y así ni tú Subiati Sabi que a ti nada Y así ni tú Y así ni tú Y así ni tú Ay, ay, ay Chicando, gote ya, 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 ya Sacaba y lluvilo yo Aaaaah Aaaaaah Aaaaaah Música Aaaaaah 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 Coquina cuenta, ni a mi vico, coña al hogar Ta ni si yo en que, ni con ni yo, mi mi vio que a, mi santa mi hoyo Ta ni con ni yo, si a mi mi hoyo, mi santa mi hoyo, yo ni alolokan Música